Tanganika, el corazón de África. Podría muy bien ser el paraíso terrenal del que hablan los libros sagrados, donde los humanos empezamos nuestro especial recorrido hasta nuestros días. Hoy, el último hábitat de la especie más próxima al hombre. Gombe, un pequeño y poco accesible parque al oeste de Tanzania, se encuentra a orillas del lago Tanganyika, la segunda reserva de agua dulce del mundo, de 1.400 metros de profundidad, y frontera natural con el Congo, Zambia y Burundi. La biología es muy la misma, la genes, la DNA, el cerebro, el cerebro, el cuerpo, la sangre, todo eso, pero además de eso, porque de las similares en el cerebro, también tiene una muy similar función de la cerebro. Así que chimpanzees pueden hacer cosas que solo los humanos pueden hacer. Aquí se lleva a cabo la investigación más larga de la historia sobre una especie animal. Jane Goodall empezó en 1960 a estudiar al ser vivo qué más pistas puede darnos sobre nuestros orígenes, el chimpancé, con un 99% del material genético idéntico al del ser humano. Una de las cosas más fascinantes sobre los chimpanzees es que cada uno es diferente de cada otro, justo como nosotros. Y en realidad, como muchos animales también. Pero los chimpanzees tienen una personalidad tan distinta y he sido tan suerte de conocer a tantos increíbles individuos, como Flo y su hija Fifi. Fifi lo he conocido durante 45 años. Aunque son mayoritariamente vegetarianos, la carne de monos pequeños y otros animales representa alrededor del 2% de su dieta. A veces organizan auténticas cacerías y algunos individuos suplican por un bocado. Son excelentes braqueadores, es decir, se desplazan fácilmente por los árboles con brazos largos y pies prensiles. Este joven chimpancé está, que se sube por las ramas. Tira un pedrusco de la rabia, pero se da cuenta del error y pide disculpas al mayor, que le calma tocándole la cabeza inclinada. Ocasionalmente realizan una especie de danza que podría interpretarse como signos de reverencia por los fenómenos de la naturaleza, como la lluvia, las cascadas y animales como las serpientes. Como los bebés humanos, las madres chimpancé cuidan durante muchos años de sus pequeños, mimándolos, jugando con ellos, haciéndoles cosquillas. Los chimpancés comparten su hábitat con otras especies, pero los babuinos son los más visibles. A veces los pequeños de las dos especies juegan juntos. Los chimpancés, por lo que, pueden vivir a más de 60 años. Y no solo estudiamos los chimpancés en Gombe, pero intentamos salvar a los que se quedan en el bosque. Solo vivían en África. Había que más de un millón, 100 años atrás. Hoy no hay más de 150.000. Como intuyendo la presencia de Jane, los chimpancés nos hicieron una visita al campamento. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!